Nos vamos directamente al continente asiático, uno de los principales conflictos que allí rige tiene que ver con China y Taiwán, un conflicto territorial, político, histórico, que a diario genera nuevos episodios. En esta oportunidad, el Ministerio Chino de Defensa advirtió que retomará sus maniobras militares cerca de Taiwán si esta isla continúa con sus provocaciones independentistas. Así se refirieron a los diferentes movimientos que se vieron en la isla. Los recientes ejercicios militares del Ejército Popular de Liberación alrededor de Taiwán son un firme castigo a las declaraciones provocativas de las autoridades taiwanesas y el nuevo presidente de la isla, William Lai. Las acciones del ejército continuarán mientras persistan las provocaciones independentistas de Taiwán. Esa fue la declaración textual del gobierno. El portavoz chino instó a los taiwanesos a oponerse a la independencia de Taiwán y a la interferencia externa. Estas declaraciones se dan en un contexto de creciente tensión. Toda la semana hemos visto cómo se repitieron estos ejercicios militares de manera permanente. Taiwán, donde se retiró el ejército nacionalista chino tras la derrota a manos de las tropas comunistas en la guerra civil, se ha gobernado de manera autónoma desde 1949, aunque China reclama la soberanía sobre la isla, a la que considera una provincia rebelde para cuya reunificación no ha descartado hacer uso de la fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!